Amigos, ¿cómo están? Soy Daniel Ercurio y quiero que cante conmigo. Yo, biche. Te repito que no vuelvo, se acabó tu cuerpo en buceo. ¡Oye, ape, Daniela! Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste. Y te repito que no vuelvo, se acabó tu cuerpo en buceo. ¡Oye, ape, Daniela! ¡Qué placer! Mejor está tú con la Yohaira, ¿ya? ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Se choró, se choró. ¡Dos, uno! ¡Tierra de Tichoque! ¡Eh, eh, eh! ¡Esto! ¡El sol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Michel! ¡Sorfe! ¡Eh! ¡Así, así, así! ¡Suave, suave! ¡Eso, Michelle! ¡Bien! ¡Con los pasos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Esa! ¡Eso! 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 ¡Eso!